Enseguida le damos paso a la entrevista con la asambleísta por pichincha por la revolución ciudadana Gisela Garzón para hablar precisamente por un lado sobre lo del pleno de la asamblea que está convocada a la sesión de este martes 19 de marzo por la tarde, en segundo punto del día, es conocer la resolución para respaldar la independencia de funciones e institucionalidad de la Fiscalía General del Estado en los procesos investigativos que actualmente efectúa. Gisela, buen día, le saluda Javier Méndez, bienvenida a Noticias. Hola, buenos días. Estaba ordenando un poco los papeles porque también hoy a las 11 de la mañana se va a tratar de intentar votar el informe para el segundo debate de esta ley según el gobierno, el fortalecimiento de las áreas turísticas y hay varias observaciones que se han hecho es una especie de fránquense y hay uno de cosas, de reformas de varias leyes que incluso nada tienen que ver con el turismo entonces eso también va a pasar a las 11 y en la tarde el tema del presupuesto del Estado que también es importante que se lo considere. Por supuesto que también lo vamos a conversar, Gisela. Sobre su consulta... Sobre este tema, precisamente, ¿qué dice esta resolución de respaldo a la Fiscalía que la Asamblea busca aprobar? La escuchamos. Resulta inoficioso. Me parece que en este contexto, por ejemplo, la Asamblea debería estar hablando y buscando y identificando responsabilidades políticas, por ejemplo, alrededor de la violencia en las escuelas y cómo tenemos que ver videos los más pequeñitos pidiendo auxilio, que no los topen o que no los dañen de la violencia y las posibles redes de pedofilia, pero no. Lo que se hace es tratar de desviar la atención alrededor, reconocimiento a lo que significa parte del trabajo de la funcionaria. Estamos hablando de una funcionaria pública que esté en el ejercicio de sus obligaciones, tomando decisiones, dando resultados parciales. Digo parciales porque así como pueden avanzar unos casos, o aparentemente avanzan unos casos, hay otros de los que seguimos esperando respuestas. ¿O por qué hasta el día de hoy no ha vuelto lo que le caro al país a través de un proceso de extradición? Nos expliquen también, por ejemplo, por qué ya femicidas detenidos fuera del país, estaban en las listas de los más buscados, no fueron extraditados porque el trabajo entre las instituciones competentes no fue el adecuado. Pasa con el caso de Leria, un femicidio que ocurrió bajo la modalidad de posible suicidio. El femicida fue advenido en Alemania, no pudo venir porque el país no le dio plantillas penitenciarias, el sistema de justicia se activó. Entonces, así como hay unos casos que mediáticamente logran tener los titulares y el enfoque, hay otros que están allí durmiendo el sueño de los justos. Me parece que más bien lo que esto se busca es tratar de congraciarse a un sector con cierta funcionaria, pero lo de fondo, lo que en realidad se requiere es probidad en todo el sistema de justicia, y eso es una de las cosas que adolece lamentablemente nuestro país. Gisela, ¿con quién se congracia la Fiscal General del Estado con las investigaciones y con los resultados que hasta ahora se dan con los casos metástasis y purga? ¿Y con quién no lo hace? ¿Con quién no se congracia? No debería hacerlo con nadie. Lo que me refiero es que hay un sector de la Asamblea que busca siempre estar en buenos términos con la Fiscalía. Hacia allá mi preocupación, porque la independencia de funciones y la independencia judicial parte por, entre otras cosas, la Asamblea pueda observar, acompañar de ser el caso a través de la fiscalización, como ha pasado con otros temas. Por ejemplo, el informe de León de Troya fue remitido a la Fiscalía para que se utilice como insumo, tomando en consideración que la Asamblea lo que hace es determinar responsabilidades políticas no jurisdiccionales, de eso no nos corresponde, pero lo presenta como insumo. Más bien lo que aquí noto, evidencio, es una especie de necesidad de ciertos sectores de la Asamblea para congraciarse con una funcionaria. Insisto, lo de fondo y lo que se requeriría, además, no solo es que estas investigaciones ojalá avancen y se hagan en respeto al debido proceso, sino que otras que siguen pendientes también avancen porque tienen que responderle esos ex funcionarios al país. Y me parece que allí no deberíamos perdernos, ¿no? Sí, ahora, pero igual quisiera saber su respuesta, ¿no? Usted habla de congraciarse, no sé con qué clase política se congracia la Fiscal General del Estado con estos casos metástasis y purga, Gisela, para dejarlo claro sobre todo, ¿no? No, insisto que hay sectores de la Asamblea que buscan ese acercamiento porque pueden estar, en fin, allí la presunción de inocencia tiene que primar y en eso no nos metemos. Pero creo que es algo que es infructuoso porque a la larga ya se hizo previamente, recuerdo, cuando empezó la investigación de metástasis. También se puso el tema en consideración del gobierno y hubo una votación favorable. Insistimos en lo mismo otra vez porque cuando ahora nos vinculan a algunos cercanos, entonces hablemos cuando no lo hacemos. Mañana hay otra bancada que dice que lucha contra la impunidad, pero tiene en sus filas causantes de ciertas cosas cuando fueron del gobierno, me refiero a la bancada de Construye. Es decir, esta discrecionalidad con la que se pretende tomar postura política no es correcto en un momento delicado. Y si esas investigaciones que vienen adelante dan resultados favorables, enhorabuena. Asimismo, tiene que pasar con otras que están estancadas y que también tienen que ver con políticos, con exgobernantes, tienen que tomarse decisiones. Decía en una entrevista esta mañana, si lo del influjo psíquico, eso por lo que está sentenciado el expresidente Rafael Correa fuera tal, no es también entonces influjo psíquico lo que hizo Guillermo Lazo con su cuñado. Que eso fuera el antecedente, entonces debería estar investigado y sentenciado por influjo psíquico. Ni siquiera avanza la investigación, ni siquiera ha sido convocado a declarar. Entonces esta discrecionalidad tampoco le hace bien a la policía. Gisela, ¿cuál ha sido la respuesta de la fiscal Diana Salazar Méndez de momento a la bancada correísta respecto a esto? ¿Qué se investiga, que se siguen unos casos y otros se los ha dejado apalancados? Lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en las reacciones, si interactúan o si intercambian a través de redes sociales, determinar a parte o compañeros de nuestra organización como prófugos, asegurar ese tipo de cosas, esas son las reacciones que tiene la señora fiscal. En todo caso, digamos, se hace responsable ella de eso. Pero a lo que voy y a lo que insisto es que en este momento donde la inseguridad está como está, donde el sistema de justicia en su conjunto tiene una crisis, lo que se requiere es ir más allá. Y eso significa que todos, incluidos nosotros como legisladores, generemos herramientas para que este sistema de justicia avance de misma manera. Hay herramientas, reformas al código penal, qué cercanías, cercanías alrededor del trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, esas cosas que nos corresponden desde nuestra obligación. Así hacemos mucho más que con exhortos, que a la larga no es exhortos sino grandes. El legislador correísta, Leonardo Berresueta, Gisela, mencionaba que si el exasambleísta Ronnie Aliaga tiene que comparecer y ser investigado, que así será y que no hay razón para no hacerlo, al igual que el señor Muentes, que se encuentra detenido en la cárcel 4, tendrá que comparecer vía Zoom. Caiga quien caiga. ¿Es así realmente? ¿El correísmo asegura que investigará los casos purga y metástasis, Gisela? Al igual que María Josefa Coronel, al igual que aquellos acercamientos que ella públicamente ha reconocido que todavía pasaban en la coordinación a su cargo. Dice que también es importante eso. Y al igual que otros casos más. Lo que no se debe confundir es que nosotros determinamos responsabilidades políticas. La Asamblea no es Fiscalía. Las responsabilidades políticas pueden decantar en insumos para la investigación, pero nada más. Parece que a ratos se le busca endilgar a la Asamblea una responsabilidad que no tiene. Las responsabilidades políticas son eso. Cumplen un proceso de investigación, cumplen un proceso de fiscalización, tengan un informe y hasta ahí. Las verdaderas responsabilidades están por fuera de la Asamblea. Son importantes levantarlas, por supuesto. Hay que hacerlo en diferentes áreas. Eso es que la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, ha abierto un proceso alrededor de la denominada madrina, la señora Varela, y una serie de cosas adicionales. Se ha presentado un juicio político en contra del exfuncionario Sebastián Corral. Es decir, son las tareas de fiscalización política que podemos hacer. En estos casos que se vuelven coyunturales, se pongan sobre la mesa, sin perder de vista que lo de fondo no es precisamente las responsabilidades políticas que podamos determinar, sino en adelante las investigaciones en el sistema de justicia. Dísela, durante una sesión de fiscalización en la Asamblea, la legisladora Viviana Veloz, también del correísmo, indicaba que la mayoría de jueces implicados en el caso Purga, en este caso, llegaron en los últimos periodos de Fausto Murillo, María del Carmen Maldonado, y Wilman Terán. Sin embargo, Murillo ha revelado que la terna de jueces, ahora procesados por delincuencia organizada, salió de Gustavo Yalc, o Halk, ex ministro del correísmo. ¿Tan golpeado queda el correísmo con estos casos metástasis y purga, Gisela? Lo que venga de boca de un señor como Murillo, tan cuestionado, tan, digamos, cínico, incluso por cómo hizo su defensa en el juicio político reciente, es lo de menos. Y me parece que el resultado de lo que está pasando ahora en el sistema de justicia, gran parte tiene culpa a él. Eso no lo digo yo únicamente por lo del juicio político. No, porque en el periodo pasado yo misma solicité que se escuche a fiscales que denunciaban y a jueces que estaban trabajando en condiciones inhumanas. Determinaban las responsabilidades alrededor del manejo administrativo del señor Murillo. Adicionalmente a eso, lo que se le olvidó decir al señor es que alrededor de 300 jueces, varios de ellos ahora vinculados, lamentablemente, en estas investigaciones, quedaron fuera justamente en el tiempo de Gustavo Yalc. Estaban fuera. Lo que no hicieron después, los que vinieron después, es cuestionar alrededor, por ejemplo, de mejores condiciones del proceso de evaluación, de determinar un banco de elegibles adecuado. No es cierto lo que dice el señor Murillo. mentemente, mentemente, mentemente. En esto puntualmente no lo es. Es cuestión de investigarlo. Por eso es que hemos decidido como bancada elevar ciertos pedidos de información alrededor de la justicia en el país. Lo ha hecho Viviana de los de Santo Domingo, lo hemos hecho en Pintincha, y en otras zonas del país para determinar también hacia dónde van esos señalamientos, si son ciertos o no. Insisto, si no lo son, hay que responder a ese funcionario nuevamente. Ahora, también, en cuanto al correísmo que se quedó solo en su momento, que la Asamblea apoya el trabajo de la fiscal Diana Salazar, ¿cómo queda de momento esa situación, Gisela? Sabemos que la Asamblea aprobó esa resolución para apoyar el trabajo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y rechazar las amenazas en su contra. Bueno, usted acaba de reconocer que ya hay una resolución, lo que pretenden hacer hoy es infructuoso porque existe una. Y, digamos, fuera de que la política es más allá del correísmo, nuestra postura ha sido clara y hemos sido críticos con quien ha decidido politizar la justicia. También fue clara al arranque del legislativo cuando dijimos que, independientemente de las posturas de otras zonas, nosotros presentaríamos el proceso de juicio político. Eso no determinaba la existencia o no acercamientos o acuerdos o acuerdos de instalación de la Asamblea. En ese sentido, hemos sido positivos cuando se nos ha permitido así porque, pues, cuando, digamos, comisiones como la de desarrollo económico que no está manejada por nosotras, con las limitaciones al momento de recibir aportes, pues, no podemos hacer más, ¿no es cierto?, como el tema del IVA. Pero, hemos mostrado que se puede hacer oposición sin caer en la oposición que nosotros tuvimos siendo gobierno era completamente visceral y sin sentido. La resolución a favor de la fiscal salía de la bancada de Construye, recordemos, Gisela, ¿no?, planteada por el asambleísta Jorge Peña Fiel a través de un cambio del orden del día, hablando, pues, de que la fiscal es la única funcionaria de alto nivel del país que combate a las estructuras criminales. entiendo que el correísmo y usted particularmente está en desacuerdo con aquello. Pero, ya he dejado mi postura clara, las últimas intenciones de cambios del orden del día han tenido falencias del que construye. La última tenía malas firmas de respaldo, había sido presentada a destiempo. Esto también significa desconocimiento del procedimiento parlamentario, entonces, si quieren elevar un cambio del orden del día lo hagan, así como nosotros elevaremos hoy dos cambios del orden del día, uno que tiene que ver con la violencia en las unidades educativas, con la violencia en las escuelas y en los colegios y otro que tiene que ver con un pedido al gobierno nacional para que se declare en emergencia la situación de los femicidios en el país. Eso hemos presentado nosotros como bancos del día de hoy, como cambios del orden del día, lo hemos hecho a tiempo con las firmas de respaldo o corresponde un cambio del orden. Gisela, para pasar rápidamente a otro tema, para dejar claro también esto a la ciudadanía, ¿el correísmo sufre de una persecución política? Sí, ha quedado claro no solo para nosotros sino para los criterios criterios de instancias internacionales. No pedían, por ejemplo, el levantamiento o de terminar lo que llaman alerta roja del Interpol contra de o sobre el compañero Rafael Correa, la Interpol la negó. No creo que la Interpol sea correísta. Simplemente hizo una revisión de los argumentos alrededor del pedido, dijo que había tensiones políticas detrás de ese pedido y para eso no se presta ese tipo de insumos, ese tipo de herramientas. Si es que más allá de lo que nosotros podamos sostener que es claro el manejo de la justicia, la manipulación de las leyes y hacerlo a conveniencia, estas otras instancias también han tomado un criterio y hacia allá están los diferentes espacios de corte interamericana y demás en donde nuestros compañeros también han elevado sus casos. Correísta o borreguista como en algún momento ustedes mismos se nombraron, Gisela, en todo caso, ¿no? Correísta lo que dice la prensa. Nosotros hemos tomado ese intento de insulto como una forma de identificar también a una militancia que se siente bien, que se siente tranquila con eso y más allá de la campaña. Insisto, la política va más allá del correísmo y va más allá de la revolución ciudadana. Somos parte de este espacio político que no, evidentemente, ciertas carreras políticas sobre todo no podrían vivir sin mencionarnos, ¿no? Reformas económicas no es el momento para subir el IVA mencionado. ¿Cuáles son las propuestas y las alternativas entonces, Gisela? Planteamos en el tratamiento de esa ley económica urgente que pretendió elevar el IVA algunos escenarios que, por ejemplo, en esta de turismo pretendieron desbaratarse. En esta última de turismo ya se ha eliminado, pero se incluía, por ejemplo, eliminación total del impuesto a la salida de divisas. Sin embargo, hace semanas aprobamos no solo eso, sino el incremento de este impuesto que inyecta recursos directos a la economía. Más planteamos la banca pague aquello que puede hacerlo desde sus ganancias extraordinarias, no desde lo que sostiene el funcionamiento del sistema bancario, sino desde las extraordinarias. Se ha incluido incluso a las cooperativas por recrédito. Lo que nos corresponde ahora es dar seguimiento a que esa recaudación se esté haciendo como correspondiente. Lo de fondo, para que no sean únicamente medidas de la cultura, nuestro criterio, por ejemplo, es una renegociación de la deuda externa. Estamos pagando una deuda externa que no se ha materializado en obra pública, no se ha materializado en construcción, en mejoras de la vialidad, en la red pública de salud, en absoluto. Estamos pagando una deuda a la que no sabemos dónde están los recursos que se hicieron. Y me parece que eso también es importante. Porque de acuerdo a expertos en economía económica, presupuesto del Estado es financiado. La deuda externa a ese nivel es complejo que se sostenga. Estaremos atentos entonces cómo se maneja esta situación y este debate. Está claro que el correísmo menciona que se fija un impuesto a los grandes capitales. Gracias por la entrevista. Está aprobado. La ley previa ya está aprobado. Lo que nos corresponde es que fiscalizar que esa recaudación se ve como corresponde. Bien. Así será entonces como estemos vigilantes ante ello. Gracias Gisela por la entrevista. Un gusto. Buen día. Hemos estado con Gisela Garzón, asambleísta por Pichincha por la Revolución Ciudadana hablando sobre la coyuntura política y legislativa del país.